El día 1 de diciembre estamos organizando la primera regata de San Rafael. Es una regata que es una competencia de canotaje que organiza la delegación, la subcomisión de UTN canotaje dependiente de la UTN, en la cual esta competencia largará espejo de agua en los rellunos desde el Cluidim a las 10 horas. Tendrá inicio en el Cluidim, se desarrollará por un circuito bollado muy pintoresco que va costeando el lago y va a llegar hasta la bahía o la bajada de los sentidos, donde ahí los competidores van a realizar un acarreo y luego van a retornar para llegar nuevamente al Cluidim en dos modalidades. Una modalidad competitiva, en la cual tenemos una distancia de 15 kilómetros y una distancia de 7 kilómetros y medio. Y hay otra modalidad que es recreativa o participativa, en la cual hemos convocado a toda la gente que tiene los calles abiertos, los calles plásticos, para hacer una actividad de más o menos unos mil metros, donde tendrán destreza como bajarse del bote, subirse al bote y así ir desarrollando y buscando nuevos adeptos al deporte del canotaje. Hemos ofrecido esto como para entrenamiento de alto rendimiento, ha tenido muy buena aceptación, inclusive en febrero van a venir dos eslovenos, que son campeones mundiales de canotaje, van a venir a entrenar y un poco también para ver todo esto que le hemos mostrado nosotros a través de internet, que realmente se adapte para que sea un centro de alto rendimiento a nivel mundial. Así que bueno, es una vara bastante alta que no hemos puesto, pero bueno, creemos que vamos por buen camino. Y bueno, esta primer regata está incluida dentro de este proyecto que iniciamos al principio de año, dentro de la universidad. Por supuesto, una alianza estratégica con la Municipalidad de San Rafael y con la Asociación San Rafaelina de Calla. Así que bueno, esperamos que esto resulte positivo para San Rafael.